¡Avanza! Él era mi amigo Él era el que al despertar Conmigo venía para ir a jugar Él era mi amigo Y siempre al jugar Y venía al oír de hablar Más, hoy sé que el tiempo logró Ir, ir apartando de mí Su amor y su amor Él era mi amigo Él era mi amigo Ya no me aguantaría cuando quiero hablar Hoy ya no me río Pues sé que, que mi alegría se fue Toda mi vida Se fue con él Toda mi vida Se fue con él Toda mi vida Se fue con él Se fue con él Él era mi amigo El día al despertar Conmigo venía para ir a jugar Mi amor Yo estoy Soledad Y en mi Soledad Ya Ya no me aguantaría Cuando quiero hablar Hoy 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 Ya no me río Pues sé Que, que mi alegría se fue Toda mi vida Toda mi vida Se fue con él Toda mi vida Se fue con él Se fue con él Toda mi vida ¡Gracias!